Capítulo 3 Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y retenlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo, vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de Aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra, y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos, y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Entonces, ellos reconocerán que es a ti a quien amo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu, y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de aquel que eres el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta, de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un guento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores, se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor, y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Capítulo 4 Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes, me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, Sube aquí, y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban veinticuatro tronos, en los cuales estaban sentados veinticuatro ancianos. Todos vestían de blanco, y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de siete aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había cuatro seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, y el segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana, y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos, por dentro y por fuera. Día tras día, y noche tras noche, repiten continuamente. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es mi Señor Dios! ¡El Todopoderoso! ¡El que siempre me fue! ¡Crees! ¡Y que aún le has dado por venir! Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los veinticuatro ancianos se postran, y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo, Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, y honor, y poder, pues Tú creaste todas las cosas, y existen, porque Tú las creaste, según Tu voluntad. ¡Suscríbete al canal!